Trigo y cizaña se presentan en el Evangelio como la síntesis de lo que en realidad constantemente vivimos en nuestros días, en nuestro entorno y sobre todo en nuestros corazones. Esto es lo que hay. Hay un poco de cada cosa. Vivimos esa dicotomía, esa división, esa lucha constante entre el trigo y la cizaña, entre el buen espíritu y el mal espíritu. Dios ha sembrado en nuestros corazones la verdad porque Cristo es eso, el camino, la verdad y la vida. Pero el enemigo también se encarga de muchas maneras de ir sembrando algo que germina no para bien, sino para la división. Pero de hecho es nuestra realidad cotidiana convivir la generosidad con la codicia, el amor con el odio. Y entre nosotros eso se da constantemente. El sol sale para todos, sale para buenos y sale para malos. Esta es la realidad con la que tenemos que aprender a vivir. No se trata, por lo tanto, de enfadarnos y tratar constantemente de apartar la cizaña, sino como dice la parábola, esperar que llegue el tiempo oportuno. Por lo tanto, para nosotros el desafío es aprender a convivir con estas dos realidades. Realidades que no solamente están en el externo, sino que provienen de nuestro propio corazón, donde para nosotros también somos un desafío, para nosotros también somos un misterio, que queriendo hacer las cosas bien, a veces las hacemos mal. San Pablo dice, queriendo el bien es el mal el que se me presenta. Y este trigo y esta cizaña, sembrados en el mismo campo que en nuestro propio corazón, de hecho están germinando constantemente y nos produce desazón, nos produce esa lucha constante de la elección. ¿Cuántas veces nosotros quisiéramos no tener que elegir, sino que ya venga servido, ya venga donado, saber lo que tenemos que hacer y que eso que hagamos sea bueno, sea bendecido y tenga frutos de vida eterna? Pues la vida no es así. La vida se plantea con dificultades, con altibajos, con difíciles situaciones en las que necesitamos discernir. Y a veces en esta lucha de querer salir adelante en medio de la cizaña, a veces pedimos mal, como dice la misma palabra. Es muy frecuente que personas que tienen luchas fuertes en la vida le pidan a Dios, por ejemplo, que les dé fortaleza para poder soportar, para poder seguir adelante. Y hay que estar atento con lo que se pide, porque el Señor dice, no saben pedir. ¿Qué pasa? Si te pasan muchas cosas difíciles y duras en la vida y tú le pides al Señor fortaleza, pues el Señor lo que va a proveer son ocasiones para que tengas fortaleza. Más pruebas, más cosas difíciles, para que te entrenes en la decisión de tener fuerza para cargarlas. Por eso el discernimiento es importante a la hora de pedir. Nosotros creemos que cuando pedimos, pedimos lo que nos conviene porque nos parece que eso es lo bueno. Y ustedes examinen sus peticiones más constantes y van a ver que le están pidiendo cosas muy concretas al Señor. Pero si pidiéramos, no lo que yo quiero o pretendo o me parece, sino lo que tú tengas para mí, Señor, siempre que me des la gracia de cargarlo. Es como que le entregamos al Señor la responsabilidad del éxito de nuestras acciones. ¿Se dan cuenta? No pedir según nuestro parecer, sino el parecer de Dios, porque al fin y al cabo, Él es el Padre misericordioso que llegará al final de la jornada en el momento en que ya hay que juzgar lo que va a la izquierda y lo que va a la derecha. ¿Y quién lo va a hacer? Es Él. Él viene a separar el trigo y la cizaña. Por último, hermano, esta actitud constante de juicio que nos suele salir a nosotros cada vez que encontramos cizaña en nuestra vida y la juzgamos y la condenamos y queremos arrancarla y ya la queremos quemar, tenemos que darnos cuenta que nosotros no somos los jueces. Porque si nosotros nos ponemos en el papel de jueces, ya no somos cumplidores de la ley, sino sus señores. Y hay que dejar que venga el tiempo oportuno para que Dios haga justicia a sus elegidos. Con confianza en el Señor que quiere lo mejor para cada uno de nosotros y apoyados en nuestra Madre la Virgen, nos pongamos en sus manos para poder conseguir verdaderamente lo que a Dios le agrada, lo que nos hace bien y lo que Él espera de cada uno de nosotros. Gracias. 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 Gracias.